Las mujeres en Michoacán son mayoría poblacional, pero son el sector más dinámico y más importante. Y aquí vamos a velar estrictamente por la inclusión y por el respeto a sus derechos. Michoacán es un ejemplo nacional en defender las causas de las mujeres, pues se convirtió en la primera entidad en firmar con la Organización de las Naciones Unidas la Carta Intención de la Inclusión de la Perspectiva de Género y Derechos Humanos en Políticas Públicas, de Seguridad y de Justicia en México, tema del que manifestó el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo, trabajará incansablemente para alcanzar un Estado con inclusión y justicia a favor del sector femenino. Estamos comprometidos en hacer de este proyecto una poderosa herramienta para combatir, contener, atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades. El acceso a una justicia verdadera, sensible al género y abordada desde las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres, constituye una de las principales prioridades para el presente gobierno. Es por ello que damos la bienvenida a estas nuevas acciones, convencidos de que se reflejarán en las buenas prácticas, en la integración de casos, en la prevención, en la sanción y como consecuencia en la erradicación de la violencia de género. México necesita servidoras y servidores públicos más preparados, más responsables y más comprometidos con la aplicación de la perspectiva de género y de derechos humanos en el desempeño de su labor. Empezamos el cambio empezando a construir sobre una verdadera sociedad egalitaria, en donde las mujeres no son solamente madres y hermanas, sino y sobre todo son elementos plenos de derecho. Elementos plenos de derecho que hoy, más que nunca, necesita recuperar y fortalecer su papel activo en nuestras sociedades. Este proceso que hoy inicia es una excelente oportunidad para generar un cambio real de paradigmas, específicamente para generar la conciencia necesaria que asegure que el servicio público se enfoque y dirija a brindar la asistencia adecuada a uno de los sectores más discriminados de nuestra sociedad. Al interior de las instituciones es muy importante el respeto a las mujeres, a las mujeres que integran, codo a codo, con los hombres, las instituciones de seguridad pública. Inicia un proceso de formación de nuestros policías, nuestras y nuestros policías, con perspectiva de género y respeto a los derechos de las compañeras mujeres, en todos los ámbitos de actuación, tanto de la Procuración de Justicia, como de la Seguridad Pública y la Seguridad Jurídica para las Mujeres. Y tengan la plena certeza que en esta tarea, en la causa de las mujeres, estaremos trabajando incansablemente hasta alcanzar un Estado con justicia e inclusión para las compañeras mujeres. Muchas gracias.